Vamos con un tema, yo creo que lo vamos a actualizar, más bien un tema de temporada. Este dice así, el calor de la ciudad, es imposible aguantar, la ropa llega a molestar, es imposible aguantar. No, no quiero tomar, por la playa caminar, dejando de cantar, hasta el tiempo no quiero soltar. No, no quiero tomar, no quiero tomar, no quiero tomar, por la playa caminar. No, no quiero tomar, por la playa caminar. No, no quiero tomar, dejando de cantar, dejando de cantar, dejando de cantar, por la playa caminar. No, no quiero tomar, por la playa caminar. No, no quiero tomar, por la playa caminar. Gracias. Gracias por ver el video.